Ok, pobre miseria, hoy vamos al ídolo de la naturaleza, ¿cuál número? Ídolo número 26, la naturaleza, la llamada, mal llamada, madre naturaleza. Y bueno, pues sin duda este es un ídolo o factor de idolatría para millones, ya que esta tierra, aunque está en estado de esclavitud y de muerte por causa del pecado, aunque también en esperanza de ser libertada, según Romanos 8, constituye un factor de idolatría para muchas personas, estamos hablando de la naturaleza, lo que incluye toda la naturaleza, las montañas, los mares, las estepas, los bosques, las selvas, los desiertos, los alpes nevados, incluye también las estrellas, los mares, incluye todo lo que es la naturaleza, no tanto en este punto, en este ídolo, los animales, porque lo tenemos en el ídolo 27, pero la naturaleza en sí, en sí misma. Es para que nosotros vemos Dios, podamos ver Dios a través de su creación, más no glorificar la creación, más el creador. Así es, pero dice la escritura en Romanos que, habiendo conocido a Dios los seres humanos, por medio de las cosas visibles, las cosas creadas, la naturaleza en este caso, pues no vemos una adoración a Dios, a pesar de que se muestra en su creación, el creador se muestra en su creación, eso es una acción. Entonces, el problema es que, bueno, el problema es Satanás, pero la naturaleza es una creación divina y está puesta, como has dicho, para que veamos al creador en lo creado. El problema es que nos quedamos en las criaturas y no vemos al creador. Entonces, el problema, Ernie, es que nos quedamos a nivel criatura, nada más, y no vemos al creador de las cosas, no vemos. Y pues, es muy sencillo, hay que salir de la idolatría. Y si para muchos es este ídolo 26, la naturaleza, un foco de idolatría, si quieren ver algo todavía más bello que la creación, pues que vayan al creador. Y ahí también se van a dar cuenta que el creador también es el salvador. Porque el creador, que es Yeshua, pues les va a revelar que esta naturaleza, por causa del pecado, quedó afectada. Hay muerte. Y bueno, pues también en nuestros cuerpos. Ese es el llamado, sencillo. No adores la creación, adora al creador. Admira la creación, pero no adores a la creación ni a criatura alguna. Adora a Dios y ama a las criaturas. Ama a la tierra, ama a los mares, ama a los ríos, ama a las hierbas, ama a todos. Pero no adores a las criaturas, adora a Dios. Y tampoco te adores a ti mismo, porque pues, ¿a dónde vas a llegar? Cuando te veas flaco y macilento o macilenta a punto de la muerte, pues no te va a hacer posible adorarte en ese momento. Además, también hay que observar lo que somos. Y pues, ¿qué somos los humanos? Bueno, pues sin Dios, poca cosa, por no decir nada. Como la naturaleza. Así es, la naturaleza, pues sí, observa una flor bellísima, pero su hermosura es caduca. Y también las estrellas, tiene un ciclo de vida. Y todo, todo. Entonces, pues hay que ir con el incoenmovible. Y también vamos a entender que Él hizo el cielo y la tierra. Si quieres ver el registro, Génesis 1. Ahí te puedes dar cuenta que hay un creador que hizo la creación. Para su gloria y para que tú y yo nos regocijemos con ella y vivamos en ella. Y eso es todo. Pod miseria.